Hola a todos. Lo primero, agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero ser breve, claro y telegráfico en la introducción del tema de debate seleccionado por hoy y la presentación de los invitados. Hoy seguimos sin poder ir al café de la ópera. Hemos colgado unos consejos básicos sobre el funcionamiento de esta tertulia online a través de Zoom que están a vuestra disposición. Solo indicar las dos más básicas. Apaga vuestro micro mientras no hablas para evitar interferencias. El idioma a utilizar es libre. Cada uno que use la lengua que crea más oportuna. Primero presentaré el tema de la tertulia. Posteriormente daré paso a Joaquín Torres, arquitecto de Acero. El debate lo iniciarán los invitados a Fila Acero. Teresa Sapey, arquitecta de Teresa Sapey, si se conecta. Ann Barrett. Félix Arranz, arquitecto editor de Escalay. Raquel Gil, licenciada en publicidad y redacciones públicas. Ducho Malagamba, arquitecto y fotógrafo. Y Tony Rivas, licenciado en historia y redactor de arte en el diario Ara. La tertulia de hoy será en homenaje de Joan y Lluís. Ellos sí que saben de más media. Siempre en la cabeza y corazón. Por vosotros. Evitar hablar como animales en medio cristal. Somos vegetales en extremistán. Con las redes a nuestra disposición. Estamos en el cuarto cuadrante de Taleb. Paciencia. Nos adaptaremos. El tema de hoy. Arquitectura más media. El papel de los medios en los proyectos. En homenaje a Joan Margarit y Lluís Casals. La historia de arquitectura contemporánea se puede escribir a través de las revistas de arquitectura. Fuente inagotable de inspiración para multitud de arquitectos. Boracios consumidores de la actualidad que les rodea para provocar la inspiración de sus obras. Que publican tus obras en la portada de una publicación conocida, provoca una gratificante satisfacción que muchas veces compensa muchos sufrimientos profesionales. El Homo sapiens vive del reconocimiento de la sociedad donde vive, por independencia de la veracidad de lo que transmiten los medios. Lo importante hoy en día es que hablen de uno, aunque sea mal. Y las redes a nuestra disposición amplifican el poder histórico de las revistas de arquitectura. Hoy hablaremos de todo ello. Os presento a los invitados de hoy que saben bastante más de todo esto que yo y seguro nos pueden ilustrar mejor. Joaquín Torres. Arquitecto por la UDC en 1996. Año en que funda Acero con Rafael Llamazares. Seles en Madrid y La Coluña. Proyectos nacionales e internacionales y conocidos clientes. 500.000 metros cuadrados al año. Abarcan desde la planificación urbana hasta el concepto arquitectónico para la gestión de proyectos, incluyendo todas las fases, incluso mobiliario y decoración. Autor del libro Detrás de la Puerta, vivencias y consejos del arquitecto que dan alma a las casas. Joaquín lidera su experiencia y la de la gente que lo acompaña. Arquitecto mediático y apasionado. Buenas experiencias, vocación, servicio y capacidad de respuesta provoca un crecimiento considerable gratis al éxito con sus clientes. La arquitectura de Acero se explica por sí misma y pretende ir más allá de la resolución de las necesidades funcionales en su contexto, por medio de la forma y la coherencia constructiva, para lograr que las necesidades se hagan realidad. Acero está formado por más de 50 profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e interioristas, de forma multidisciplinar. Optimizan los tiempos de trabajo y garantizan el servicio durante todas las fases y áreas del proyecto, asignando a cada uno equipos de trabajo. El trato personalizado les permite conocer las necesidades de sus clientes y materializar ideas en piezas públicas y emblemáticas. Posteriormente, iniciará el debate abierto Teresa Sapey, arquitecta por la Universidad Politécnica de Turín en 1985, con otra licenciatura BFA en la Parsons School of Nursing en París y máster en la Billet 12. En 1990, monta Teresa Sapey más partner en Madrid, profesora de investigación plástica de la Universidad Camilo Josepela y como invitada en la Masguil University Montreal, Carleton University Ottawa, University of Waterloo Toronto y la Domus Academy Milan, coleccionista de videoarte. Diversos proyectos, aparcamiento del Hotel Puerto América y de la Plaza Vázquez de Mella, Feria de Arte Just Madrid, Sala BIP de Arco 2012 e importantes clientes como Rockmade Hoteles ETC. Teresa está muy unida al mundo del arte y el coleccionismo. Félix Arran, arquitecto por la ETSAP UPC, vive sus premios. FAT por la Estación de Licia, Conferrater, Valero y Mateo, A.E. Expansión, Agrupación Máscoa Navarra de Arquitectos Urbanistas por la Ciudad del Medio Ambiente y Tierra, Conmangado, como editor del noveno BIAO, la AP Scalae y el Evo RCR Arquitectos por sí mismos. Director, fundador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad San Jorge en Zaragoza y de Sendas Bienales de Arquitectura y Urbanismo en España y Argentina. Ha dirigido Web Architecture Magazine y Cuaderns. Es comisario con Jordi Badía en la primera participación de Cataluña en la Bienal de Venecia. Actualmente es editor de Scalae, patrón de la Fundación Arquitectura y Sociedad, coordinador de estudios de la ETSAP, UPC y profesor de FPC en su máster habitante. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Por favor, desactivar los micros. Racken Hill, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la UB en 1910, MA en Comunicación y posgrado en Gestión del Significado de Marca por la UPF y Marketing Global por la Universidad de Washington. Ha trabajado en diferentes empresas como Contrapunto y Tiempo en BBDO y ALDI como responsable de marcas. Actualmente es la gerente global de Roca Galeries, Roca Sanitario S.A., fomentando la arquitectura en el mundo de la empresa, las marcas y los más medias. Duccio Malagamba, arquitecto por la Universidad de Génova, trabajó en Martorell Boidas Mackey. En 1989 gana una beca del CNR italiano sobre arquitectura contemporánea española, a raíz de la cual retoma su pasión juvenil por la fotografía. Desde 1991 se dedica plenamente a la fotografía de arquitectura, ha participado en exposiciones, conferencias, como jurado, y ha sido director técnico de la revista Diseño Interior. Antony Rivas, licenciado en Historia del Arte UAB, máster en Comunicación y Crítica del Arte por la UG. Encamina su vida laboral hacia el ámbito artístico, informador de exposiciones, conferenciante, colaborador en periódicos y revistas, documentalistas del CCB y poeta. Premio de poesía... A ver, por favor, los micrófonos. Perdona. Premio de poesía por Ciudad Sense Memoria y Les Despuyes de Unsomni. Actualmente redactor de Artes Visuales y Cultura en el Ara desde la aparición del diario en 1910. Les paso la palabra. Joaquín, cuando quieras, puedes abrir el chiste y la pantalla. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se te oye, Joaquín. Vale, perfecto. Pues primero agradeceros la invitación. Me parece interesantísimo el debate. Yo, bueno, la verdad es que siempre desde el principio he tenido una gran contradicción con el tema de las publicaciones de arquitectura, puesto que creo que es un medio que solo nos interesaba a los arquitectos, pero que no llegábamos al gran público. Era como un ejercicio de ego personal sobre una revista de arquitectura, pero no llegábamos más allá. Desde el principio consideré que lo que teníamos que llegar era a los futuros clientes, no a compañeros donde podían interesarse más o menos por el trabajo de otro. Bueno, y bueno, por ese hecho he sido muy, muy criticado por muchísima gente, por ser en programas como Sálvame o como otros muchos que he ido donde tenía gran audiencia, pero que obviamente, bueno, se me ha criticado de alguna manera diciendo que se vulgarizaba un poco la arquitectura y de hecho no sé hasta qué punto, bueno, ha sido beneficioso para el estudio. Lo que sí sé es que desde que yo empecé hace más de 25 años mi profesión, ahora ha cambiado mucho el panorama de la visión del cliente medio, donde antes era muy raro que un cliente llegase a un estudio, o por lo menos en Madrid o en Galicia, me imagino que en Cataluña había un nivel cultural más elevado y a lo mejor era más habitual, pero era muy raro que en un estudio gallego de La Coruña viniera alguien a pedirte una casa con diseño moderno. Y en Madrid, la alta burguesía malveña, salvo muchísimas excepciones como una servicio que recopilaba a una selecta clientela, era extrañísimo que te cargase una arquitectura vinculada con el movimiento moderno. Y hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy, ya no en nuestro estudio, sino en muchísimos estudios, lleva gente pidiendo, ya no quieren esa casa rústica, esa especie de paso gallego o esa especie de casa neoclásica. Hoy se demanda la arquitectura con otro lenguaje y eso creo que ha sido en gran medida también por mostrarla, porque lo que no se muestra y lo que no se cuenta, pues no sé, es difícil entenderla. Y se vinculaba a la arquitectura moderna a un cubo, a una arquitectura fría, bueno, que yo esos calificativos siempre los he entendido mal, ¿no? Y aunque he pagado un peaje, pues un peaje gordo, pues el tío Coam, colegio arquitecto de Madrid, me ha intentado inhabilitar por el merecho de tener un blog donde publicaba mis proyectos, claro. ¿Qué iba a publicar? ¿Los proyectos de otros? Pues los míos, claro. Es que esto sirve para hacerse publicidad, para darse a conocer, para generar interés sobre su trabajo, sobre el mío, claro, porque lo que tengo que mantener es mi estudio. Entonces, bueno, el aparecer en revistas de arquitectura dejó de ser un objetivo hace mucho tiempo para mí, porque, aunque me hubiese encantado por un ejercicio de ego que a quien no le gusta, pues aparecer en Cuadernos o en el Croquis o en otras muchas publicaciones a las que yo admiro y me encantan, pues, pero, pero al final eso iba a generar poco trabajo y poco interés en el gran público. Y yo, hoy por hoy, tengo un cierto reconocimiento a nivel popular y muy bajo reconocimiento a nivel institucional o en el mundo de arquitectura. ¿Eso me afecta? Pues dejó de afectarme hace mucho tiempo. Dejó de afectarme porque estar preocupado por el reconocimiento de tus propios compañeros, pues, al final, genera un estrés que a mí no me compensaba, no me compensaba, y hoy, pues, no es que yo haya dado espalda a ese, a la de mi arquitectura, pero se me ha hecho tanto daño, quiero decir, el propio Colegio de Arquitectos, que supone que tiene que defender a todos los arquitectos, y que yo soy un generador de cuotas importantes porque trabajo mucho, pues, 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 que me intenta inhabilitar porque publico, inhabilitar cinco años a mí y a mi socio por publicar un proyecto donde no nombro al estructurista. Es que, no sé, es que no alcanzo a entender esa presión que he recibido por darme, por darme, por aparecer en programas que yo entiendo que generen rechazos, y a mí, si yo no soy consumidor de esa televisión, pero la ve mucha gente, y cuando digo esa televisión, en periódicos, en, no sé, esta semana, por ejemplo, me han propuesto salir del OLA. Pues, la última vez que salí del OLA, no os imagináis la cantidad de gente que llamó de altísimo poder adquisitivo de países como México o Venezuela. Pues, me parece que, al final, lo que tenemos que hacer los arquitectos es trabajar y generar interés, y eso es un poco mi argumentario. y mi opinión respecto de la arquitectura y los medios. ¿Se me ha entendido? ¿Hola? No oigo nada, no se oigo. Perdona, Joaquín, sí, perdona, perdona, yo no he oído perfectamente. Digo, yo si estaba hablando solo, me puedo mostrar. No, 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 se me ha oído perfectamente. Y ahora, claro, hablando un rollo con su soldado, y digo, me parece que no se me ha oído. Vale, vale, pues perfecto. Me declara tu intervención. Bueno, pues daremos paso a Teresa Sapey, que parece ser que se ha conectado a última hora, y que nos diga su opinión también sobre el papel de los medios, de los más media, en sus obras, en la arquitectura. Puedes darle el micro, Teresa. Hola a todos, hola, gracias por esta invitación. Hola, Joaquín, qué ilusión ver. Hola, Teresa, igualmente, Teresa, igualmente, qué ilusión. Yo hago parte de tu pandilla. Esta es mi hija Francesca, que es la otra generación, mi socia, además, aparte de ser mi hija. Entonces, en el estudio, aparte de hacer como tuve, de los pioneros de la arquitectura moderna de Madrid, ya tenemos hasta nuevos arquitectos que se inojan. Bueno. Qué ilusión. Este es muy positivo. Bueno, yo... Saluda a todos y os dejo con ella. La no tan joven generada. Y yo, francamente, yo como tú, he sido pionera en hablar de arquitectura, de diseño. En Madrid, tú sabes muy bien que lo hemos sufrido. Y perdón si soy mala, seguimos sufriéndolo. Efectivamente. Porque el madrileño no es el mismo que el catalano, perdóname. Efectivamente. Siento un poco bichos de otro color. No somos ni blanco ni negro. Somos rosa, rosado, naranja. Pero ni blanco ni negro. Pero dicho esto, porque también hay que ver qué arquitectura moderna te pide el cliente. Pero dicho esto, yo creo que el mundo redondo tiene 360 grados. Hay cliente para todo. Y al final hemos elegido algo que nos gusta mucho. Entonces, menos es más. Prefiero tener menos cliente. Pero cuando lo hago, hago hacerlo muy bien. Y que crezca con ello y me satisfezca. Me satisfezca. Pues mira, además la profesión, como todo lo que nos están escuchando de los arquitectos, sigue cambiando siempre. Estamos siempre. Hemos llegado, bidi boom, y vuelve a empezar. Nosotros nos estamos dedicando muchísimo a todo lo que es hospital y hoteles. Y ahora, otra vez, se ha parado bastante todo el mundo del turismo. Estamos empezando ahora otra vez a hablar de hoteles. Y hemos vuelto a la residencia privada y a la casa. Que yo últimamente, os tengo que confesar, visto que somos casi todo colega, que yo el cliente privado, he pensado que iba a acabar un día en la primera parte del país. Arquitecta italiana ha matado a su cliente. Y luego me decían, ¿por qué lo has matado? Era el mejor de lo que he tenido. Pero ya no podía más. Porque hay muchos clientes buenos, pero cuando te toca a uno malo, te hace recordar de qué complicada es nuestra profesión. Pero ahora mira, otra vez, solo privado, casa, piso, reforma, casa privada, casa de mar, de montaña, pues ¿por qué no? Y seguimos remando y nadando. No es un momento fácil, es un momento muy divertido, porque hay que repensar totalmente nuestra carrera. Y entonces es un momento que me ha llenado de energía, porque digo, wow, todo lo que hemos hecho hasta ahora, a la basura y volver a hacerlo todo. No sé, ¿qué te parece, Joaquín? Pues que creo que es muy acertado, como siempre, todo lo que dices. Y creo que además tiene razón, que el cliente más complicado es el cliente privado de una casa, de un hogar, porque opina con total legitimidad, pero es muy, muy tedioso para el profesional, porque opinan de todo y es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Yo que he hecho muchas viviendas también, afortunadamente, desgraciadamente, siempre digo que el cliente más complicado es el de una vivienda, porque hablar es su vida. Un promotor al final quiere que se hagan los números, quiere vender, quiere un proyecto estatal o institucional, pues al final lo que quiere cumplir es las pautas de la arquitectura que ha propuesto y que ha ganado, pero el cliente privado va por otro lado, va por otro lado y además opina a la mujer, opina al marido, opina al hijo, opina a la chica, como ser intercristal, o sea, es un horror y todo completamente... La masajista, el nutricionista, el amigo de la novia, del novio... Lo que pasa es que no tenemos que hablar mal. Lo único que nos pueden al final somos nosotros. De los clientes. Todo lo demás cuenta muchísimo. Te hago reír, me hace reír porque estoy en una fase que, como tú, yo soy más o menos de la misma pandemia, que tengo cliente que le hice la casa hace 20, 25 años, que ahora me están llamando porque quieren darle una vuelta de tuerca, y moderna, que están en los centros, entonces ya quieren, tiramos la entrada, hacemos pensquets, hacemos una cocina abierta, porque hicimos el aseo invitado, sabe, como muy burgués, y tengo a unos nuevos clientes, entre todo 30, 40 años, que nos están pidiendo la casa, no de las abuelas, de la bisabuela, entrada, puerta, aseo invitado, con grifo dorado, pero qué es esto, chico, tiene 30, 35 años, es como, no han superado todavía los estigmas, de haber vivido en esta casa burguesa de hace 30, 40 años, y quieren repetir la casa de la bisabuela, porque te das cuenta que para tener una casa como tú y yo, nos gusta ser, tiene que tener seguridad propia, si no quiere repetir unos dogmas burgueses que te ha enseñado la sociedad o la casa donde has vivido. Teresa, si te parece, y Joaquín, paso a Félix Hernández, a ver qué nos dice al respecto, Félix, cuando quieras puedes abrir el micro, y Joaquín y Teresa, si podéis apagar el micro mejor, así no se producen interferencias y podemos escuchar a todos. Félix, cuando quieras. Gracias, Carlos, por invitarme a participar en esta conversación, en este caso entiendo que, en mi vertiente como editor, no como arquitecto. Lo que pasa es que también debo aclarar que como editor, mi relación con los más media es instrumental, es utilizarlos como canal o como vehículo para algo que yo entiendo como documentación. Mi labor como editor es documentar, y de hecho, de una manera seguramente torpe, no aprendida, nadie me enseñó a documentar, pero bueno, sí, sí que me enseñaron precisamente en la carrera, en la escuela de arquitectura, cuando entendí o me creí una fórmula que entendí que se repetía, en la que vinculaba como tres fases que se mezclan en lo que tiene que ver en hacer arquitectura, o ciudad, o urbanismo, y que aluden a lo que está al principio, a lo que está al final y a lo que está en medio. Es decir, aluden a los principios como algo necesario, esas obsesiones privadas, esos compromisos públicos que se tienen que resolver, las normativas, el precio de las cosas, el contexto general, esos serían como los principios, ¿no? Lo que está al final, lo llamaríamos situaciones, es lo que la gente termina viviendo, no hace falta que describan la arquitectura, sencillamente la viven, para la ciudadanía, la arquitectura es una situación, entonces, que le ayuda o le complica, según como se entienda, y a la medida que le emocione, pues se preocupa de saber un poco más por qué es así, y por qué está donde está. Pero bueno, como profesionales, parece que nuestra discusión, en principio, cuando somos profesionales, quienes hablan con profesionales, se centra más en la parte que conecta ambas cosas, en los procesos, en esas maquinitas que lo que hacen es que lo que es abstracto acabe siendo algo concreto. Bien, mi labor como yo siempre ha sido preguntar sobre estas tres consideraciones, pero creo que no es el tono de hoy, aunque sí, y sería una lástima seguramente, aunque sí, y pido disculpas por ello, mi manera de afrontar una conversación. Entonces, les preguntaría, Teresa y a Joaquín, en el mundo que nos han descrito y en su actitud en relación a cómo es posible producir arquitectura, que al final es verdad, o sea, la arquitectura es un factor también laboral, se ha de trabajar y se ha de conseguir trabajo, ¿no? Y me gustaría preguntarles, por ejemplo, precisamente por esas dificultades y por esa carga que tiene que ver ser notable, llamar la atención, llamarle como queráis, para tener un mercado, ¿qué tiempo os queda luego realmente para poder pensar en el trabajo? Esta es una pregunta que creo que es general, seguramente es la que siempre se hace, pero creo que es importante, ¿no? Sabes si en vuestro caso hay satisfacción o hay queja por el tiempo que realmente os queda para pensar, ¿no? Eso en cuanto a los principios. En cuanto a la manera de trabajar y enfocada a lo que estamos hablando hoy, los más media, os preguntaría si es un asunto que vosotros planificáis. De dos maneras. ¿Tenéis en cuenta lo que la gente quiere como un factor de mercado efectivamente para enterrarlo directamente en lo que producís? Esa es una. Y la otra es vuestra relación con los medios para que se sepa vuestra oferta y al revés, para escuchar lo que es de interés. Es planificada. O sea, tenéis un sistema de trabajo que precisamente apunta objetivos, apunta planes, para tratar la relación con los demás y concretamente con el gran público. Y luego, la tercera pregunta, en cuanto a la situación que producís, entiendo que el tipo de trabajos que abordáis y las dificultades que habéis aludido me recuerda, por ejemplo, a cuestiones que hemos visto aquí y otros como Zazazadín, ¿no? Que aparte de lo que producían había un factor interesante y que también le da una cierta notoriedad que era el hecho de estar siempre acompañada de muchos abogados y aglumentar la necesidad de los contratos realmente complejos, ¿no? Entonces, Teresa, Joaquín, también tenéis siete abogados, el contrato os lleva mucho tiempo, es importante. Muchas gracias, Félix. Si os parece, vamos a dar paso a los invitados a fila cero y Joaquín y Teresa, pues os guardáis las contestaciones a Félix, ¿os parece? Raquel, puedes abrir el micro y nos das tu opinión sobre el tema de debate de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, gracias, Carlos, por invitarme a formar parte de esta mesa redonda. Hola, Teresa, que te veo por aquí también, ¿qué tal, cómo estás? Y encantada a todos los que estén presentes. Yo también, un poco como Félix, yo no formo parte ni del medio de comunicación y tampoco formo parte del mundo de la arquitectura, pero lo bueno es que tengo un poco de cerca a ambos, porque con el proyecto de los galis de rock, al final, lo que hacemos es convertirnos en una plataforma de encuentro y difusión de lo que serían un poco los retos que afrontan la arquitectura y el diseño. Entonces, nosotros intentamos una plataforma que da voz un poco a estos retos y, en nuestro caso, los medios de comunicación sí que tienen un papel muy relevante, ya no solo para dar visibilidad a la actividad que hacemos, sino también para nosotros como barómetro de si lo que estamos generando y lo que hacemos realmente tiene interés y aporta. En el sentido de que en muchas conferencias que hacemos y muchas actividades podemos ver si eso va a tener un retorno o realmente genera un interés, no solo por la cantidad de gente que va a venir a la conferencia, sino también porque los medios son los primeros que se ponen en contacto con nosotros para poder dar visibilidad a ese contenido. Entonces, el contenido para nosotros es básico y los medios en esto nos ayudan muchísimo a tener un poco ese feeling de cómo lo estamos haciendo. Algo que para mí también creo que merece la pena poner de relieve es lo que yo podría considerar ahora mismo los nuevos más media entendido como las redes sociales y estas personas que llamamos influencers que de repente han generado una nueva corriente, un nuevo tipo de más media y que para mí son una alternativa pero no es sustituible los más media de toda la vida por estos, por un tema de credibilidad. Lo pongo aquí encima de la mesa porque, por ejemplo, en el caso de Teresa que la veo muy activa en Instagram, al igual que muchos otros estudios de arquitectura que también se han volcado muchísimo últimamente con el tema del confinamiento a trabajar la comunicación y su imagen en redes, hay que tener en cuenta que nunca va a ser lo mismo uno mismo hablando de uno mismo que los otros hablen de ti y para mí esto es súper importante. No sé si estoy del todo de acuerdo sobre el hecho de que hablen mal, da igual, pero que hablen, bueno, yo creo que si hay una estrategia detrás para que hablen mal de ti mejor, pero sí que es verdad que yo creo que la credibilidad y la profesionalidad que hay detrás de los más media, esto, los nuevos medios masivos online o de redes sociales no nos lo va a dar y esta es un poco la situación y la posición que tenemos ahora nosotros dentro del gran abanico que ha aparecido ahora de más media y de canales de comunicación. Muchas gracias, Raquel. Duccio, ¿nos das tu opinión como fotógrafo del tema que estamos debatiendo hoy? Puedes abrir el micro, Duccio. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, naturalmente, aunque es una invitación entiendo de segunda mano en el sentido de que yo no estaba previsto entre los invitados como primera idea, en el sentido que era un periodista especializado el que quizás tenía que intervenir y lo cual me hace pensar otra vez sobre el papel que juega el fotógrafo en el mundo de la arquitectura. Realmente, todos estamos hablando en el fondo de imágenes, pero quien crea estas imágenes goza, digamos, de un prestigio secundario. Y esto realmente es algo que a mí no deja de sorprenderme. Y esto es un aspecto de lo que, digamos, de la conversación que me gustaría originar, evidentemente, preguntando qué es que opináis de los operadores, digamos, que están encargados de realizar estas imágenes que luego son las que se ponen en todos los medios. Eso por una parte. Y por la otra, otra cosa que creo que es un tema que creo que es interesante abordar es un poco lo de la superficialidad. Sinceramente, yo creo que estamos conscientes o inconscientes tomando un camino que es realmente peligroso, porque todo es cada vez más rápido, todo es cada vez más superficial. Sí, claro, evidentemente hay medios más superficiales que luego llegan a más público, sin ir más lejos a la que mencionaba Instagram, desde luego. Es una forma de llegar a muchísimas personas y tal, con unas imágenes llamativas. pero todo lo que se hacía con anterioridad, con las revistas que se suponía abarcaban, abordaban con una mayor profundidad unos temas seleccionados, discutidos y todo esto, se está perdiendo a marchas forzadas. Y esto también a mí me parece un tema en una conversación como la que estamos teniendo, que es algo que vale la pena ponderar. O sea, ¿qué rol juega la superficialidad en todo esto? Y lo dejaría aquí, porque realmente preferiría intervenir más veces que no ahora alargarme demasiado. Muchas gracias, Duccio. Tendrás tiempo de volver a participar. Tony, puedes abrir el micro y nos das tu visión como integrante de un medio como Ara y como periodista que entrevistas a arquitectos. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias para pensar en mí. Muchas gracias por haber pensado en mí para este debate. Además, es especialmente emocionante porque el primer recital de poesía en el que participé estaba acompañado de Joan Margarit entre otros poetas y más adelante tuve el privilegio de poderle entrevistar. También publicamos en algunas ocasiones fotos de Luis Casals magníficas. Entonces, digamos, como representan los medios generalistas, hablamos de, tratamos de arquitectura de perspectivas muy, muy, muy diversas, desde los pufos urbanísticos después del estallido de la burbuja inmobiliaria, también desde, hablando muchas veces de los edificios más excepcionales, más estrambóticos que se construyen alrededor del mundo, pero también muchas veces hablamos de proyectos locales más pequeños que tenemos la posibilidad de visitar y de hablar de ellos con sus mismos autores y en general cada vez más también con el reto de no sólo transmitir aquello que el arquitecto ha querido con su edificio, sino también pensando en qué hacen los arquitectos para la ciudadanía, en temas de sostenibilidad, en temas de aprovechamiento energético o de calidad también de los espacios que crean. Yo creo que, digamos, cada vez más es un poco el reto que yo creo que se nos plantea de explicarle a la gente que los arquitectos no son aquellos profesionales que hacen unos edificios caros que salen en las revistas sino que en el fondo trabajan para la calidad de vida de todo el mundo, para mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Entonces, yo le pongo una pregunta que les quería hacer tanto a Joaquín como a Teresa es hasta qué punto creen cómo transmiten o cómo les gusta a ellos transmitir los valores de su arquitectura independientemente del lugar donde hablen de ella. Es verdad que cómo lo trabajan esto, tanto, digamos, en proyectos como una casa ni familiar o de hoteles o hospitales como hablaba Teresa. Y también si creen que ahora con el tema de la pandemia del COVID la necesidad de hablar de todos estos aspectos más sociales o más humanos por decirlo de alguna manera se ha vuelto más relevante. Muchas gracias, Toni. Antes de que podáis contestar a este listado de preguntas que os han hecho los invitados vamos a dar paso a Eduardo Gutiérrez que es socio fundador del estudio All A y que este 2020 lanzaron a los medios es un proyecto sobre cómo reconvertir las instalaciones del Camp Nou en un parque de más de 27 hectáreas creando una nueva topografía que permite mantener las instalaciones bajo un manto de bosque verde. Eduardo, puedes abrir el micro y participar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos que la comunicación es súper importante. también es extraño que se diga que para un despacho de arquitectura se tenga que promocionar o no. Pues obviamente claro que sí que se tiene que promocionar. Cualquier empresa que genere un producto lo promociona para intentar venderlo e intentar conseguir más clientes. entonces la comunicación de tu producto que en este caso es el propio arquitecto o sea las propias ideas del arquitecto son importantísimas que se reflejen lo máximo posible en los medios de comunicación y eso en el fondo al final es como lo que apuntaba Joaquín. O sea, tenemos creo yo que la profesión tiene como dos medios de conseguir encargos que al final es la subsistencia del despacho que es o a través de comunicar lo que hace lo que hacemos con los valores que queremos transmitir en nuestros proyectos o por otro lado es tener una cartera de clientes donde te vas nutriendo de proyectos. Entonces en conclusión es eso por nuestro lado vemos que la comunicación es muy importante para mostrar todo aquello que queremos transmitir en este caso por ejemplo lo del Camp Nou fue más una reflexión de lo que nos gustaría a nosotros que pudiera ser una reconversión de una trama urbana y se expuso como una idea como un estudio ideológico de lo que podía ser más que decir oye que queremos hacer esto o sea la comunicación puede ir en muchos sentidos desde la promoción del propio estudio desde una vertiente crítica de cómo se están haciendo las cosas actualmente y bueno o sea hay que saber dirigirlo y saber focalizar en qué tipo de comunicado y de mensaje quieres transmitir tú al público ya sea un público especializado o un público mucho más más amplio muchas gracias Eduardo bueno Joaquín y Teresa tenéis ahí una lista para responder si lo estimáis oportuno podéis hablar y abrir el micro cualquiera de los dos Joaquín ¿me oís? sí te oímos venga adelante pues había tres preguntas que creo recordar una de ellas es si yo cuento con abogados en el estudio y si cuento con en la plantilla de bueno es exagerado tengo tres abogados en nómina y y esto es pues pues no solo por los contratos que ahí no hay tanto problema sino por por la indefensión permanente que tenemos con las autoridades de los proyectos con con clientes que no pagan o que o que utilizan utilizan el proyecto de una manera absolutamente despiadada y bueno pues con multitud multitud de problemas que en el estudio me imagino que por no hacer bien las cosas he generado yo estoy desde en un caso con con el señor Villarejo porque un cliente me mandó a espiar hasta hasta no sé hasta hasta pequeños problemas de impagos o problemas de copias absolutas de proyectos por parte de compañeros o y así va sumando más sumando y y y y si cuento con con tres arquitectos luego me preguntaba si si planifico el tema de la aparición con los medios pues si hay una cierta planificación pero yo como decía nuestro compañero Eduardo creo que 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 los arquitectos nos vendemos mal y lo llevamos en el ADN nos han hecho nos han hecho creer que hacernos que hacer publicidad es malo vendernos es malo es que hasta hace muy poco estaba prohibido hacer publicidad un estudio de arquitectura y esto es como 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 aberrante porque cualquier otra no sé empresa vende su producto entonces lo importante para conseguir tener clientes es vender tu tu producto entonces si hay una planificación por mi parte en los medios lo que pasa es que es decir que yo soy arquitecto yo me divierto haciendo arquitectura y no soy un especialista en marketing entonces me va a todos cogiendo cogiendo como de repente me dicen pues ahora hay que hacer TikTok ya cuando hemos llegado a 100.000 en Instagram ya me decían primero Facebook pues yo Facebook ahora TikTok es como agotador porque tienes que estar reinventando permanentemente para venderte pero eso es la realidad a mí me gustaría que las cosas fueran de otro modo de hecho Maragamanga decía que es todo muy superficial y estoy de acuerdo pero las cosas no son como nos gustaría que fueran son como son y la sociedad va por ahí ¿qué hacemos? por mucho que nos deguemos a vivir de otro modo la realidad es como es y yo quiero cambiar ciertas cosas pero ¿puedo cambiarlas? ¿o me adapto? entonces he decidido adaptarme a algo absolutamente que nos sobrecoge a todos y que va demasiado rápido demasiado rápido y luego preguntabas si da tiempo a pensar sobre si te quita tiempo claro que te quita tiempo claro que me quita muchísimo tiempo el ir a grabar de hecho yo dejé la televisión porque era excesivo lo que me demandaban y además de repente pues ya no te demandan que enseñes arquitectura vete a la isla vete a Gran Hermano o vete a San Cristo Benito no sé qué programas pero qué es esto coño sea mal entendido entonces hay una intención de gestionarlo pero va más allá va más allá de ti mismo porque además alguien preguntaba sobre el interés o sea tú sales en un medio o te llaman en un medio si generas interés interesas o sea la audiencia es lo único que importa la venta de periódicos es lo único que importa no les importa más allá entonces te llaman o sea no sé voy a poner el ejemplo de Berén Esteban porque es alguien absolutamente que sorprende de una manera cómo genera tanto interés la realidad es que lo genera podemos cuestionar pero la realidad es que lo genera y lo genera y entonces se la llama porque lo genera va a un concurso de baile y baila como el culo pero lo gana porque le votan bueno pues al final no es la mejor comunicadora pero al final genera un interés que interesa entonces yo me tengo por un profesional digno y creo que hago una arquitectura más que digna y me niego a defender la calidad de mi arquitectura ante permanentemente pero lo que está claro es que he conseguido que haya un interés en el gran público sobre mi arquitectura y consigo mantener un estudio de más de 50 profesionales de una manera digna en momentos dificilísimos coño a lo mejor nos tendríamos que plantear que la solución va por aquí y no y no estar quejándonos permanentemente sobre lo que nos gustaría que fuera a la arquitectura y luego me ha dicho que la arquitectura la arquitectura por supuesto se refleja con imágenes pero la arquitectura no es una imagen desde mi punto de vista la arquitectura el gran juez de la arquitectura es el que la vive el que la el que la el que la disfruta o la sufre y ese es mi gran mi gran mi cliente un cliente satisfecho es genera muchísimo trabajo una foto bella por supuesto que genera interés pero pero la arquitectura es más que una 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 bella foto que a los años envejece fatal esa arquitectura y que lo que nos queda es una foto bellísima que es la que nos obsesiona yo creo que la arquitectura es mucho más y bueno creo que he contestado a las preguntas que se me han hecho no sé no sé si me queda alguna pero intento si quiere contestar a la misma pregunta Joaquín intento vamos a ver si me acuerdo todo porque es que la primera era la famosa de los abogados y yo no tengo abogado en plantilla porque en mi familia soy hija de ingeniero siempre me he pensado que los abogados eran para gastar dinero y nada más ahora evidentemente si me muerden vuelvo a morder entonces cuando tengo que defenderme voy siempre al mejor según lo que me ha tocado y hasta ahora gracias a Dios he ganado siempre tengo un contrato uso siempre el mismo contrato porque estoy bastante de acuerdo con Joaquín tenemos y creo Eduardo y todo lo que hace la profesión nuestra profesión está muy poco protegida entonces no pierdo mucho tiempo en elaborar un contrato demasiado laborioso porque si te quieren robar o no pagar no te pagan te roban y te copian y luego intentará defenderte si quiere perder tiempo o chao y al próximo es así la profesión la segunda pregunta ¿cuál era ya que me he olvidado? si está planificado el bueno intento evidentemente como tú tener una determinada planificación primero porque perdonarme a todos aquí somos todos colegas nos han enseñado a hacer proyecto proyecto la palabra misma es proyectar y planificar hoy para mañana entonces creo que somos la única profesión donde en el ADN tenemos un poco la planificación que sea estratégica de marketing o de un proyecto ahora yo creo que ser hijo de tu propio tiempo de tu propio momento si hay que tirar esa piscina en Twitter para nadar con Twitter si es Instagram subo a Instagram y se habrá con Concun me haré socia de Conconcun que sirva todo esto en mi caso no sé en el tú no no me ha llegado un cliente por Instagram no me ha llegado un cliente por Facebook no me ha llegado un cliente por Twitter vamos a ser sinceros sí que me llega porque han visto algún proyecto o porque me conocen también la prensa que ahí me gusta mucho cuando me publiquen porque es vanidad es el archivo que se ve en el espejo que luego no sirve a otro cliente pero sirve a decirte pues alguien ha entendido el esfuerzo que he hecho como dice Joaquín detrás de un proyecto y me lo ha reconocido que sea detrás de una foto yo estoy encantada pero mucha muy pocas veces la prensa te trae clientes lo que te llevan los clientes todavía no lo sé todavía no lo sé la dinámica del por qué trabajamos como yo no es ni por los medios sociales ni por el ahora evidentemente tenemos que estar en el mundo porque además hace una profesión Joaquín que tiene que hablar del hoy para el mañana no del pasado Teresa yo honestamente yo honestamente simplemente puedo realizar yo decir que yo que era muy crítico con el tema de Instagram yo sí recibo evidentemente un porcentaje muy pequeño pero de mis seis sí sí contrato con gente pues mira yo nunca entonces mira ahora ahora me te espiaré y veré qué haces mejor que yo porque a mí nadie nadie ni el floriste la floristería de al lado que quería renovar el kiosco cortátelo la rulota estaré encantada me ha llevado uno que tiene una rulota y yo no un carro pero una casita de perro yo estaría contenta ¿saben? ¿qué te decía? y bueno ¿y había más preguntas o no? ¿perdona? ¿Teresa? si había más preguntas no me acuerdo ahora pues había Teresa había si si nos quita mucho tiempo el salir a los medios con el tema de la bueno pues del marketing y luego había otra que ya yo ni me acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú con lo que dijo antes Eduardo que nosotros al final somos emprendedores que tenemos que vender un producto no hay que avergonzarse somos vendedores hay quien vende carne quien vende manzana quien vende una cloud y quien vende un design que somos nosotros creatividad el problema es que la creatividad es más complicado de venderla porque no es tangible lo que vendemos nosotros entonces yo me ha pasado os haré reír de estar en proyecto en presentación diciendo este es mi proyecto probablemente no es el mejor dibujado pero será el mejor construido cuidado porque nosotros podemos engañar entonces somos un poco como quiromante tenemos que saber vender algo que no existe y el problema de nuestra producción que ahora con todos los que es la tecnología el 3D puede engañar muy bien y mejorarlo y luego la construcción es una tragedia entonces hay que estar muy cuidado con los medios que tenemos y luego evidentemente yo creo que la primera sinopura que habría que enseñar arquitectura es economía economía de cómo vender de cómo usar los números de cómo llevar la arquitectura no ser artista porque no somos artistas nosotros somos gente tecnócrata al servicio de la sociedad que tenemos que mejorar la sociedad y por eso yo creo que nuestra profesión va a tener muchísimo que hacer ahora completamente de acuerdo por la intervista sanitaria ¿verdad Joaquín? hay que decirlo todo somos profesionales estamos al servicio porque lo ha hecho bien y la gente va a necesitar los creativos a Eduardo a Roca porque nosotros vamos a solucionar la nueva vivienda el nuevo retail la nueva ciudad el nuevo espacio todo hay que rediseñarnos todo porque todo lo que hemos hecho hasta ahora a la basura un poquito menos local local sí no sé si Raquel que está a cargo de una empresa tan potente como ya está gracias voy a partizar un poco lo que está el código de acceso siempre hasta Mordra Raquel si puedes abrir el micro Raquel ok ahora ahora que tenía el micrófono en silencio yo creo que claro a ver desde el punto de vista yo no ser arquitecta también es todo el mundo pero yo sí que por el contacto que tengo con muchos de vosotros y vistas un poco también desde la distancia sí que es verdad que se autoconsidera estudio de arquitectura no hablarás no he oído nunca decir yo tengo una empresa de arquitectura y gestiono un estudio como una empresa y tengo mi responsable de comunicación mi responsable habláis por ejemplo los abogados esto tenéis como muy interiorizado o sea por ejemplo Joaquín decía yo tengo tres abogados en plantilla pero hay algún alguien de comunicación alguien de marketing muchos estudios esta figura hasta hace cuatro días y creo que la pandemia lo ha impulsado muchísimo ahora no existía yo antes contactaba con los estudios y o me atendía el arquitecto o alguien del equipo y ahora no ahora me sale un mail de comunicación arroba el estudio de turno ostras que cambio ya hay un cambio de paradigma o sea yo creo que ahora mismo los estudios de arquitectura están empezando a ver realmente la importancia de estar presente eso por lo menos yo quería puntualizar una cosa simplemente estoy de acuerdo que contamos que empezamos a contar con profesionales y yo he contado pero al final el que se tiene que vender como decía Teresa es uno mismo o sea el que una empresa de comunicación conteste tus tweets es que no funciona lo he sufrido y no funciona tienes que darte yo respondo a más de 150 tweets o mensajes todos los días y luego personalmente cuando yo voy a casa exhausto me pongo a dar las gracias y no hay otra manera es agotador lo es me quita tiempo claro me produce beneficio sí me produce beneficio a nivel empresarial claro en el caso de Teresa por ejemplo decía es que a mí por Instagram no me ha entrado ningún proyecto es que hay muchas situaciones distintas pero tengo que decir que la comunicación y más ahora que cada vez es más compleja hay más canales hay más formas de llegar a los públicos si tienes a alguien que te puede hacer una planificación de la comunicación yo creo que esto simplifica mucho las cosas y tú puedes enfocar tus esfuerzos en esas comunicaciones y tu figura dar la cara en esos puntos más claves estratégicos en que puede tener un retorno pero a nosotros por ejemplo en los galleries nos pasa que muchas veces preguntan vale sí has hecho un evento has organizado una ponencia has hecho una actividad de marketing pero yo cuántas piezas de baño he vendido gracias a esto o sea cuántos encargos de baño me han llegado gracias a ese evento bueno a ver ahora mismo te voy a decir pero es que no estoy trabajando solo la venta directa estoy trabajando la reputación de la compañía estoy trabajando cómo se percibe la compañía que si un estudio de arquitectura nunca necesita de algún producto o cualquier cosa nos van a tener o sea es intentar alcanzar el top of mind es decir que si quieren pensar en nosotros que seamos de los cuatro primeras marcas como vosotros estar de los cuatro primeros estudios que te vengan en mente si tienes que hacer un proyecto arquitectónico serás de los cuatro primeros bueno es que luego ya hay muchas otras variantes o sea la arquitectura que me da cuenta es que es muy la persona del arquitecto o sea hay tantas arquitecturas casi como personas hay muchos estilos diferentes entonces ahí encajan el resto de variables que seas el estilo de arquitectura que quiere el cliente que seas el tipo de proyectos que él está buscando son muchísimas variables pero sí estoy de acuerdo que la comunicación no es fácil en este sentido y que quita muchísimo tiempo muchísimo y luego la calidad al final la calidad vende quiero decir el cliente no es tonto o sea no es solo una o sea de verdad no nos pensemos que los arquitectos estamos por encima de o sea el cliente es es un juez muy muy duro y que y que no podemos pasar por encima de él por muy incómodo que sea que lo es que lo es pero pero al final es el que te da de comer porque nosotros somos una profesión de servicio como decía Teresa no somos artistas y el ir de artista nos ha hecho tanto daño nos ha hecho tanto tanto daño y esa es mi humilde opinión obviamente esto esto habrá gente que piense pero yo de verdad creo que somos una profesión de servicio que nos debemos al cliente y claro que un estudio de arquitectura es una empresa porque el momento más duro de mi vida fue cuando yo reducí de 120 arquitectos a 62 que tuve que echar a más de 40 personas a la calle porque o cortaba o me hundía o amputaba de alguna manera o nos hundíamos todos y y y y era una decisión empresarial claro que es una empresa ojalá ojalá fuéramos no sé otra cosa pero yo si no me cuadran los números no puedo tener tres abogados no puedo tener alguien para para la comunicación no puedo tener infógrafos no puedo tener y yo desde luego es que yo soy un inútil a todo esto yo es que soy un inútil yo sé hacer muy pocas cosas y entonces necesito mucha gente para hacerlo bien tengo que contar con mucha gente para para dar un servicio adecuado al cliente y entonces al final esto es una empresa claro que es una empresa y necesitamos vendernos y necesitamos que sea rentable ¿puedo preguntar a Carlos? Sí, sí, Félix bueno muchísimas gracias por las respuestas y por la por la honesta sinceridad además que siempre es agradecer pero fíjate ahora os quería pedir casi intimidad porque en la línea de preguntas que se han hecho yo creo que Tony Rivas el periodista que así se ha manifestado pero también poeta ha hecho una mención a la cultura de valores me gustaría llevar la conversación también a ese punto porque me queda claro yo reclamaba la identificación de los principios que en esa identificación de principios lo que está en el principio de vuestras cosas de cómo os posicionáis de lo que defendéis digamos los compromisos públicos están entendidos entiendo que están vinculados pues a la conveniencia a lo que se plantea como necesario a lo que da trabajo o sea son conceptos que se explican claramente y que además sobre todo Joaquín aunque dices el artista no pero sí que reclamas una posición de autoría eso sí porque estás describiendo la construcción de un autor de un personaje que al final es quien se hace cargo de las cosas eso queda claro pero el autor no es ser artista ¿no? no, no, no es diferente es diferente vale, vale y el autor es incompatible con eso mismo se ha de distinguir se ha de saber de qué va entonces yo quería centrarlo en esta otra parte que creo que es lo que preguntaba de alguna manera Toni porque efectivamente has mencionado también la calidad la arquitectura y los valores yo eso es lo que llamo las obsesiones privadas y querría preguntaros de una manera muy sencilla Teresa y Joaquín la gente que trabaja con vosotros estas personas estos 60 que has conseguido mantener o las personas que trabajan con Teresa como están trabajando contigo les tienes que transmitir lo que tú defiendes tus deseos tus ilusiones ¿no? cuando nadie te ve cuando ya el cliente no, tú estás con tu gente en tu estudio y estás defendiendo tu mundo ¿por qué no nos habláis de ese mundo? ¿cuáles son de verdad cuando os quedáis solos los valores que defendéis? pero no generalizando sino de manera precisa Es una pregunta muy bonita Félix muy romántica muy profunda y te digo la verdad creo que yo ¿me estáis escuchando? Sí, sí, sí perfectamente no te he visto más te he perdido y creo que en mi caso tengo soy una persona de valores y muy probablemente he perdido mucha batalla por mis valores porque defiendo de verdad mis valores y me pregunto cuáles son mis valores de verdad primero siempre quiero hacer los proyectos lo mejor que pueda siempre le dedico tiempo mucho más de lo que tenía que dedicarle soy muy detallista e intento cada vez ir más adelante y yo también quiero crecer con cliente para mí cada encargo es una razón para aprender algo y para ir más allá conmigo misma justamente cuando uno me pregunta cuál es el mejor proyecto que has hecho te diría lo que haré mañana porque intenta siempre ir más allá y luego evidentemente como todos los estudios de costura porque nosotros somos un estudio de arquitectura un poco hecha medida de alta costura te diría que nosotros nos diferenciamos un poco para la ironía nuestro proyecto tiene siempre una doble lectura irónica lúdica para el uso del color y el uso de la luz Muy bien Teresa Joaquín ¿Quieres comenzar? Mira sí bueno primero transmitir a tu gente a tu gente tus valores eso es capacidad de liderazgo al final eso es lo que tiene que tener pues el gerente de un estudio o o el capitán de un estudio esa capacidad de liderar y de transmitir los valores los valores míos ¿cuáles son? pues al final intento ponerme en la piel del cliente empatía empatía con el cliente ¿qué es lo que quiere el cliente? entonces cuando te viene un cliente que lo que quiere es un beneficio beneficio pues a nivel de promoción promotor al uso que lo que quiere es vender pues me intento poner en su piel y el objetivo es vender pues a vender cuando me viene un cliente que lo que quiere es un hogar y que además tiene una capacidad económica X pues me intento poner en su lugar y hacerlo con la mayor calidad posible mi propio el límite es nuestro talento yo como Teresa digo lo mismo ¿cuál es el mejor proyecto? el que vendrá el que me queda por hacer pido más siempre soy un gran insatisfecho yo tengo una persona que calcula el número de horas que me advierte siempre deja ese rentable yo siempre me dicen que no es rentable bueno rentable será porque lo mantengo pero me niego a estar proyectando con un cronómetro me niego a estar trabajando en un detalle constructivo con un cronómetro porque me pongo en lugar de mi cliente y ese es mi valor principal creo la empatía la evaluación es la opinión del cliente la pregunta quizás se puede complementar diciendo ¿cómo sabe alguien de vuestro estudio que no está haciendo lo que se espera de ella? Dice Joaquín o Teresa me van a decir que no porque no estoy acertando ¿cómo lo sabe alguien que trabaja con vosotros que no lo está haciendo bien que se está equivocando? pues yo lo percibo cuando la prioridad no es el cliente o sea yo cuando veo yo tengo que en demasiadas ocasiones que advertir a mi gente cuando entra un proyecto grande en el estudio todo el mundo se emociona porque nuestro ego como proyectistas es como más interesante que hacer un no sé un gran museo que yo no he hecho que una vivienda de 100 metros pero al final la persona que te viene a encargar una casita una casa su hogar es la inversión más importante de su vida y entonces tengo que estar recordando muy a menudo demasiado a menudo cuidado cuidado esto no es un proyecto menor no 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 hay proyectos menores hay proyectos y para cada cliente el proyecto que te encarga es el más importante por eso es tan tedioso y tan claro una vivienda es muy poco rentable muy poco rentable porque 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 tu cliente pone su todo la ilusión los medios son su propia economía y entonces es muy muy complicado pero hay que ponerse en su piel hay que entender eso para no para no acabar muy alto y no acabar bueno pues pues renunciando a eso y es verdad que bueno pues que la gente los trabajadores yo es mi estudio es mi firma es mi vida pero es verdad que que esto es trabajo no hay que olvidarse esto es un trabajo o sea los arquitectos que tengo en nómina que vienen aquí trabajan 8 horas y obviamente tienen otra vida hay que hay que saber motivarles pero llega un momento que esto es trabajo y no puedes vivir en función de este trabajo porque te acabas perdiendo la vida yo descubrí eso hace años para mí era una obsesión yo siempre hablo del ejemplo del cisne negro de la película que todo aquel que llega a ser número uno en algo acaba casi enfermo de obsesión y a mí me pasó me pasó yo no tenía otro objetivo no tenía vida y la vida es más que el arquitecto esto es maravilloso a mí me fascina me hace muy feliz pero hay más hay más vida que la arquitectura esto al final es un trabajo y no se nos debe olvidar una pregunta Joaquín tú tienes varios solteros en tu estudio ¿por qué tengo muchas solteras? no llego a casarlas podríamos hacerlo encontrar qué grande eres qué grande eres es verdad no es mentira llegan con novio no sé qué pasa se quedan con novio en el estudio no sé qué hacemos no sé Tony tú como poeta y como como escritor ahora tienes algo que añadir a lo que estamos escuchando que sí me ha llamado mucho la atención que tanto Teresa como Joaquín no se consideren artistas Joaquín decía que esta parte digamos artística ha hecho mucho daño a la profesión me gustaría luego si nos puede explicar un poco si cree que hay un momento determinado en que yo considero que en general los arquitectos se consideran artistas o tienen una parte artística desarrollada en su profesión no sé si él cree que hay un momento determinado en que la figura del arquitecto experimenta un giro y luego también les quería preguntar un poco retomando el hilo de lo que les había preguntado antes estamos digamos se está hablando de los medios como a una ventana digamos para difundir para promocionar un negocio para conseguir clientes yo no sé digamos hemos hablado de los valores de la arquitectura de Joaquín y de Teresa pero yo no sé también cómo transmiten o cómo vehiculan el papel público que tiene la arquitectura o sea la arquitectura es digamos el arte que más condiciona la vida de los ciudadanos digamos entonces yo no sé si ellos cómo transmiten cómo explican esta vertiente esta vertiente más pública cívica de la arquitectura donde me hace reír porque yo siempre digo que un buen abogado te arruina un mal abogado un malo médico te mate no lo puede contar un mal arquitecto lo peor que te puede pasar que vives incómodo tampoco son tan malos sabes lo que te quiero decir la arquitectura la arquitectura lo peor que te puede hacer es vivir incómodo ¿no? ya está si está mal y luego del artista te lo cuento porque fíjate que yo quería ser artista y tengo las dos carreras yo he estudiado arquitectura al Politécnico de Turín y Bellas Arte a la Parsons School of Design y no sabía así ser arquitecto artista y fue un amigo de familia muy burgués amigo de mi madre una vieja familia aristocrática de Turín que me dijo que era mejor ser una arquitecta mediocre que una artista mediocre ¿qué te parece Tony? una afirmación bastante 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 ¿te gusta? sí, sí Tony yo creo y lo que pretendo decir que me expreso seguro mal en ese sentido es que el componente artístico a los arquitectos nos ha hecho mucho daño porque yo intento que mi arquitectura esté plasmada de de una belleza formal que a mí me emociona y que intenten y que intenten emocionar a los demás ¿eso es crear arte? pues no lo sé porque la arquitectura al final es un binomio entre forma y función y y y y y mi objetivo es que esa forma y esa función sean lo más óptimo posible pero me niego a autoproclamarme artista de la misma manera que me niego al que haya estudiado bellas artes es un artista un artista crear arte es otra son palabras mayores que vendrán con el tiempo si es así y unos poquísimos elegidos se convertirá esa arquitectura en arte pero el autoproclamarnos el considerar que estamos haciendo arte me parece que es muy peligroso y nada beneficioso porque ya de por sí nuestra actividad genera un ego muy importante ya tenemos que tener ya un ego muy fuerte para plasmar para delante una hoja blanca ponerte a crear ya la propia palabra crear te da como el creador ya amplifica todo lo que estamos haciendo y yo creo que hay que minimizar eso tenemos que sentir que somos una profesión de servicio igual que un médico igual que un ingeniero igual que un abogado igual que un profesional más y no estar por encima de eso por 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 muy por muchas aspiraciones que tengamos a a crear algo algo especial algo bello yo cada vez que que me pongo delante de un proyecto quiero quiero hacer lo máximo de verdad quiero intentar llegar a lo máximo llegará pues si llega llegará pero es que no mi objetivo es dejar satisfecho al cliente eso es que creo que es mi objeción y luego yo el argumento que tú has dicho es verdad nosotros y lo he dicho muchas veces y me gano muchos enemigos los arquitectos tenemos que ser autocríticos hemos inundado nuestras ciudades de mediocridad hemos sido nosotros los que hemos generado ciudad hemos sido nosotros nosotros tenemos que ser conscientes que cuando dejamos una obra no es algo que vaya así un par de años y para tal es que va a perdurar en el tiempo durante muchísimo tiempo durante y vamos a a a generaciones van a convivir con esa obra con lo cual seamos conscientes que tenemos que autoexigirnos calidad entonces hemos 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 hecho la culpa a los promotores hemos hecho la culpa a las normativas hemos hecho la culpa a a todo Dios menos a nosotros mismos coño somos nosotros los responsables de la arquitectura que generamos y veo tan poca autocrítica tan poca autocrítica que que me que me deja me deja de verdad muy asustado pero Joaquín yo creo que la conversación de hoy más que hacer un balance de la profesión de arquitecto está en intentar conocer vuestra experiencia en cómo se traspasa a a través de los medios de comunicación o de los medios de promoción vuestra experiencia yo creo que la conversación ha localizado un punto en el que se distingue en esa promoción en esa comunicación quién está dominando si el autor personaje artista llámale como quieras el sujeto que produce o si está dominando los valores la cultura o el o el producto incluso si quieres ¿no? qué es lo que tiene más peso yo creo que la conversación ha ido derivando un poco hacia ahí precisamente en esa conexión que se nos pide en relación a lo que son los medios ¿no? y yo os pedía ahí precisar un poco porque de hecho incluso Toni creo que se ha provocado un poquito ¿no? decía la sostenibilidad es importante para vosotros cuando dices la calidad cuando hablas de la calidad Joaquín ¿a qué te refieres? a los materiales ya se entiende la necesidad de la empatía la necesidad de la conveniencia del diálogo con la persona que necesita algo y te lo pide eso está súper entendido y también seguramente forma parte del producto de comunicarlo pero queríamos averiguar más de qué manera traspasáis no tanto el personaje porque claro no es tu arquitectura la que compite en un juego de la televisión o en un concurso eres tú ¿no? todo eso es el autor el personaje pero claro intentábamos ver si todavía queda algún reducto en el que los valores que están asociados a la arquitectura es lo que conviene transmitir ¿no? y cómo lo hacéis pues está claro que lo que lo que lo que transmite hoy en día en una sociedad cada vez creemos más es más visual y más inmediato y más superficial porque Toma la gama lo ha dicho y yo estoy de acuerdo pero es la realidad lo que lo que vendes eres tú y tus circunstancias lo que llame la atención lo que lo que enganche al público ojalá ojalá fuera lo que yo engancha y me gustaría pensar que cuando yo muestro mi arquitectura lo que engancha es mi arquitectura pero si lo que engancha es mi chaqueta de cuadros y mi manera manerada de hablar pues bienvenida sea si me encargan un proyecto quiero decir que al final que al final tú eres tú y tus circunstancias y yo intento ser lo más coherente posible y verdadero y veraz posible en 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 mí mismo yo soy arquitecto y quiero hacer arquitectura ojalá que me encargues la casa porque te gusta pero yo soy perfectamente consciente que a mí no sé Ronaldo o Penélope Cruz no me han encargado la casa porque les guste yo hay un concepto de marca que funciona por seguridad porque 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 es el porque es el más conocido por o por lo que sea es que me da un poco igual a mí me molestaba muchísimo lo del arquitecto los famosos pero si ese apelativo me lleva a un cliente más y me me permite pagar 50 nóminas más todos los meses pues ya está es que mi obsesión es poder trabajar en lo que me gusta y soy un auténtico afortunado porque hago la arquitectura que me gusta tengo libertad para ello y tener libertad para hacer lo que a uno le gusta es un puto lujo es que estamos tan condicionados todos a tantas circunstancias y tal que el poder yo elegir que arquitectura hago me considero realmente un afortunado entonces ¿qué es lo que vendo? yo y mis circunstancias todo yo ese Joaquín que te has quedado con él por la razón que sea y al final bueno pues no hace falta que vemos todos a Teresa y nos callamos Teresa es un espectáculo en sí mismo obviamente es una buenísima profesional pero si al final no vendes lo que tú haces te quedas en el anonimato más profundo yo conozco arquitectos con una calidad estupenda o sea absolutamente sobrecaliente te diría que mejor mucho mejor que yo que no tienen trabajo que se comen los mocos todos los meses y que y que están intentando porque son incapaces de venderse ellos y su trabajo porque al final es un todo muy claro Joaquín Teresa aquí se apuntará no no estoy acordísimo no solo no solo y digo que añado una cosa Joaquín no solo son incapaces de venderse pero son también incapaces de aguantar porque en nuestra profesión hay mucho aguante también hay que ser psicólogo saber hablar con clientes saber hablar cuando hay que hablar saber entender qué quiere porque cuando entra un cliente no es para un proyecto esperemos que sea para más que un proyecto sea la vida no tiene que ser satisfecho solo hoy tiene que ser satisfecho mañana también esto le pesa mucho efectivamente yo a mi gente le digo cuando nos protestan porque por alguna razón digo yo es que pongo el culo todos los días a mí me dan por el culo todos los días todos los días y lo aguanto porque es lo que me toca cuando me viene mi cliente a de repente cambiar la grisería porque ha visto una grisería de viaje en el hotel de no sé dónde y te viene con la bobada pues lo aguanto porque es mi obligación porque lo intentaré convencer lo intentaré tal pero al final el que paga manda es que esa es la ley del mercado es que paga manda claro es que ya está es que es la ley del mercado me gustaría que las cosas fueran de otra manera sí me encantaría que yo poder hacer todo lo que me diera la gana y al final decirle esto es lo que hay pero vamos a hacer así como yo digo pero es que esa no es la realidad es curioso Joaquín porque viendo tu obra viendo tu obra no parece que se te imponga o se te obligue a hacer cosas que no quieres hacer me parece interesante lo que estás diciendo soy muy intento vender la estética que a mí me gusta pero no sé yo es un caso con Cristiano Ronaldo me pidió poner CR por toda la casa las manillas con CR la no sé qué la jardinería con CR la cama con CR yo no daba crédito pues convertí esa imposición en un elemento de diseño y funcionó al final ese tal funcionó hay que intentar darle la vuelta a las cosas que te molestan yo sé que soy hábil para convertir algo que aparentemente es un inconveniente en una ventaja pero si me imponen no sé una pieza que tiene de su abuela que a mí me parece un espanto y me la imponen pues lo intento convertir en algo icónico y que funcione dentro de la estética de la vivienda o de la obra y creo que pero eso pasa no solo a nivel particular sino también a nivel promoción el promotor se mueve por números y por querer vender no importa poco la estética no importa poco el dejar un legado ahí y tal pero nosotros somos los responsables somos al final somos los profesionales entonces yo intento darle la vuelta a cada promotor y cuanto más duro es el promotor pues más intento dar algo que al menos no me avergüence no me vaya a la cámara y diga coño esto que he hecho que es entonces esto al final es una cuestión de horas y horas yo no tengo mucha obra pública al final la obra pública es maravillosa porque ganas un concurso y te permite y tal es que el hacer arquitectura con cliente privado es mucho más complicado entonces bueno pues sí yo reconozco que tengo un cierto un cierto valor en eso en no haber desfallecido y dejarme ir en la mediocridad absoluta que a veces es lo que te da ganas gracias me gustaría hacer un apunte también si puedo si mira el tema o sea aquí ahora estamos hablando todo el rato sobre la comunicación para conseguir clientes yo creo que hay un aspecto que se ha dejado de contemplar en la conversación que es el aprovechar la comunicación para transmitir valores valores importantes a la propia sociedad o sea yo creo que tenemos o sea como bien has dicho Joaquín o sea tenemos una importancia tremenda a nivel urbano a nivel visual que estamos haciendo cosas que van a perdurar mucho tiempo y tenemos que también enfocar la comunicación no solo a ganar clientes sino a promocionar valores buenos para todo el entorno o sea quiero decir no solo tenemos que comunicar lo que hacemos sino tenemos que comunicar aquello que puede ser mejorable por el colectivo de arquitectos mejorable por la ciudadanía mejorable para para vivir mejor todos juntos o sea nosotros o por lo menos en nuestro despacho entendemos la comunicación en ese sentido no solo como una herramienta para conseguir clientes sino es una herramienta también de promoción de valores o sea también yo cuando me imagino la comunicación dentro de nuestro despacho es como un hiperboloide o sea estamos los socios del despacho que pensamos las directrices de donde queremos ir y que es lo que queremos comunicar que van hacia abajo hacia el equipo y después ese reflejo hacia afuera hacia afuera de las paredes del despacho y y es eso no o sea la comunicación la entendemos de esta manera o sea es obviamente que te publiquen es un reconocimiento que ya puede ser un reconocimiento de ego pero también al final es un reconocimiento de que un tercero valida tu calidad arquitectónica respecto a lo que estás haciendo que eso también es bueno a nivel de currículum y bueno total que hay como estas dos vertientes creo yo que con las que tenemos que trabajar los servicios los servicios de arquitectura que es proyectar aparte de de conseguir proyectos proyectar valores muy bien Eduardo no sé si alguno de los participantes de la tertulia de los que ya han hablado quiere apuntar algo al respecto si si no se importa me gustaría intervenir un momento muy bien Duccio te iba a tirar de la lengua un poquito sí dos cosas una puntualización respecto a lo que decía yo aquí evidentemente la imagen es una cosa y la arquitectura es la otra evidentemente en ningún momento se tiene que confundir una cosa con la otra yo de hecho cada vez que tengo oportunidad de hablar de hacer una charla o una cosa de estas lo primero que digo es que yo me siento bastante libre en mi interpretación de la arquitectura porque es un hecho incontrovertible que la arquitectura se conoce solo visitándola con lo cual evidentemente la imagen fotográfica no tiene por qué tener esa responsabilidad que históricamente y de forma falaz se le ha atribuido evidentemente con lo cual no hace falta no hace falta puntualizar digamos que una cosa no tiene que ver con la otra pero como la tertulia evidentemente vertía sobre la comunicación es obvio que para comunicar la arquitectura la fotografía es importante para olvidarme un segundo de digamos de lo que es mi papel como fotógrafo aquí una cosa que echaba de menos pero desgraciadamente Eduardo me ha se ha adelantado era evidentemente la función pedagógica de la comunicación y eso me parece una cosa realmente importante que se puede hacer pedagogía e incluso lo que comentaba Joaquín mezclando un poco digamos he notado en tu exposición momentos como que me han parecido de alguna manera contradictorio aquello de decir que los arquitectos tenemos mucha responsabilidad con respecto a la construcción de la ciudad y al mismo tiempo hablar de empatía con el cliente que de alguna manera hace como pensar como el cliente es el que paga es el que manda y el que tiene que ser satisfecho digamos fundamentalmente incluso para que repita con el mismo arquitecto da como la sensación que hay una cierta tendencia a ceder hacia digamos ciertas interpretaciones que pueden ser objetivamente falaces y entonces como esto es muy fácil de defender en mi caso no por palabras sino por la propia obra creo que eso es un argumento muy fácil muy vacío creo que la labor del arquitecto del profesional es hacer lo que quiere el cliente con las mejores herramientas posibles del profesional o sea tú cuando vas al médico te pones en manos del profesional y hace lo mejor no caes y te dice hay que parar por aquí y tú vas por allí entonces no creo que haya una contradicción en mi argumento en absoluto y de hecho defiendo ese hecho por mi propia obra yo defiendo al cliente y tiene el legítimo hecho en decir que tiene una casa con cubierta inclinada bueno pues hagamos una arquitectura que sea de calidad con cubierta inclinada digo este ejemplo como muchos otros que me han impuesto o que me han que me han puesto no creo que haya una contradicción en lo que he dicho bueno y si lo hay me explico para para sí no me malinterpretes no 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 en ningún momento lo mío quería ser un ataque de hecho te decía que en tu propia exposición en algunos momentos me hacías pensar una cosa y en algunos otros momentos entendía una cosa diferente y lo que lo que yo me me refería pero creo que puede que puede funcionar el ejemplo que haces de la de la cubierta a dos aguas evidentemente si tú estás en un contexto en el cual la cubierta a dos aguas puede ser un elemento que es realmente chocante con respecto a lo que es el contexto por ejemplo pues evidentemente yo veo ahí justificada una lucha para intentar convencer al cliente de que no se tiene que hacer una cubierta de dos aguas por mucho que él desea hacer una cubierta de dos aguas y eso es lo único que yo quería decir no 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 más que eso no por supuesto la labor del arquitecto intentar convencer educar formar al cliente está ahí yo pierdo muchísimo tiempo en intentar mostrar y convencer de que lo que yo estoy diciendo es es más oportuno de lo que están pidiendo pero te cuento no sé un un cliente muy absolutamente barroco me pidió todo una piscina dorada en oro y tal pues pues de repente dije ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a convertir esto que al final cosas que también uno tiene sus propios prejuicios que pondría un veto en todo eso escuchando mucho al cliente obviamente intentándolo convencer de lo oportuno y si es algo que sabes que va a fallar yo intento no ir al precipicio o sea de hecho creo que lo he logrado porque porque al final el cliente el cliente escucha y el cliente y el cliente si lo convences con argumentos y no con imposiciones suele 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 funcionar y luego quería también decir que Tony es o perdón o Eduardo eres mucho más mucho más generoso que yo yo hace tiempo que dejé de creer en el colectivo de los arquitectos no me siento nada representado por el colectivo de los arquitectos no me siento nada representado por el colegio de arquitectos ni por es que no tiene que ser por el colectivo de arquitectos es la gente o sea en ese sentido yo creo que cada uno tiene sus valores y si son valores universales y los podemos promover a través de nuestra profesión pues perfecto yo estoy de acuerdo evidentemente pero no pero no a nivel colectividad no me siento yo nada no pero a nivel colectivo no pero por ejemplo o sea sostenibilidad sostenibilidad en la construcción por ejemplo ¿no? o sea tú crees en estos valores ¿no? que tenemos que ser a mí personalmente ese es un ejemplo magnísimo que antes han nombrado yo creo en la sostenibilidad pero seamos honestos es una falsedad absoluta o sea lo primero que tienen que cambiar son las normativas para apoyarnos o sea el cliente no está dispuesto a pagar un 30% más o un 40% para que su vivienda sea sostenible y si no lo está en la propia normativa que lo tiene que obligar es que no se nos puede dejar a los arquitectos esa responsabilidad porque al final hay una hay una cosa que es lo que les importa a los clientes que es el dinero bueno pero eso es un hándicap que te encuentras en la situación actual que tenemos pero eso no te impide el crear docencia o promover los valores sostenibles en la construcción por ejemplo pero es que hablar de sostenibilidad en la construcción cuando es todo una falacia a mí me parece una falsedad o sea vamos a vamos a vamos a construir una torre en Dubái sostenible venga ya venga ya no me tome usted el pelo coño la etiquetita verde venga vamos a poner es que no entonces yo estoy completamente de acuerdo en que la pauta tiene que ir por la sostenibilidad porque nos cargamos el planeta todos pero 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 nos juguemos nos juguemos a la política coño es que es falso es que es falso no se hace una arquitectura sostenible no estamos haciendo una arquitectura sostenible porque además todos sabemos como se hace una arquitectura sostenible o sea ya ha existido la arquitectura absolutamente anclada al terreno y como se hacía hace 300 años era mucho más sostenible los diseños o sea tú no puedes hacer una 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 vivienda de vidrio sostenible no 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 juguemos a ese jueguecito que a mí me parece de tal falsedad entonces vamos a poner una etiquetita de somos sostenibles no yo le voy a hacer a usted una más sostenible por poner tres placas solares o menos o sea esto tiene es mucho el problema de la sostenibilidad en la arquitectura es mucho más profunda y hasta que no no la sostenibilidad no solo o sea la sostenibilidad en concreto adquiere muchos aspectos desde desde la propia geometría de la vivienda enfocada a las orientaciones bueno ahora no vamos a entrar en este tema hasta el uso de materiales cercanos de lejanía si tú lo que haces es meter materiales de China y los tienes que importar pues bueno ya no estás promoviendo aquello que quieres que quieres fomentar pero bueno el tema independiente lo del tema de la sostenibilidad era un ejemplo o sea quien dice sostenibilidad dice prefabricación preindustrialización o sea al final hay una serie de ítems o elementos generales y universales con los cuales trabajamos los espacios de arquitectura ¿no? fostenibilidad prefabricación control que esos valores sí que los podemos comunicar independientemente de que detrás haya la foto de un proyecto o sea yo creo que también como imagen de marca del propio despacho de arquitectura es importante también transmitir valores universales envueltos dentro de lo que es la profesión ¿no? y bueno no total estos son un poco los dos aspectos antes que comentaba ¿no? La cuestión Joaquín está en el fondo que nos planteas quizá Joaquín está fíjate el comercio de lo que llamamos el chino ¿no? que tiene todo tiene un precio muy económico y todo parece que es lo que debería ser en cambio tú como usuario sabes distinguir la calidad que puedes encontrar cuando vas a comprar al chino ¿no? con lo cual hay un riesgo en ese discurso que tiene que ver con como decías atender como prioridad renunciando a lo que haga falta a las prioridades de quien te pide las cosas ¿no? entonces claro una cuestión sería ¿dónde pones tú el límite? o sea ¿dónde está tu línea roja de decir bueno hombre llega un momento en que no no puedo renunciar ¿por qué? pues porque llega un momento en que ya no es un problema de restricción sino que es un problema de renuncia y entonces supongo que un profesional pues como un médico ¿no? que dice hombre yo te puedo atender lo que me estás diciendo y hasta cierto punto evidentemente tu personalidad lo que te pasa me influye para ver cómo te trato yo creo yo creo que no sé si Joaquín está de acuerdo si un como nosotros al final somos empresarios porque tenemos que dar de comer a mucha gente y vivir de nuestra profesión a mí cuando me toca un cliente de esto complicado que me lleva más allá de los límites que tendría que aguantar pues yo te digo la verdad aguanto 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 y no lo publico y se acabó es más rentable que ese cliente le termine la casa con como decía antes Joaquín el mono de la abuela que me daba el vómito pero lo he puesto en valor pero que esto luego hable bien de mí y me termine pagando que romper a mitad la reacción que me va a hacer unos daños luego imparables no sé tú qué piensas Joaquín pues yo es que estoy muy de acuerdo quiero decir que ojalá todo lo que hiciéramos fuera excepcional y nos fuéramos a casa diciendo y mi límite mi límite es no engañar al cliente y es que exactamente y no engañar al estudio a nuestro personal porque engañando a un cliente te daña a ti mismo luego los arquitectos es que hemos engañado tanto al cliente es que hemos engañado tanto hemos mentido tanto en el tema por ejemplo de los presupuestos cuando te viene un cliente diciendo me quiero gastar no sé a 1400 euros la vivienda y hemos hecho viviendas que sabíamos que no se construía eso o he ido a concursos donde se nos imponía un presupuesto y hemos pasado completamente o sea competir con un Gary de turno es que es un engaño coño si a mí me ponen un presupuesto para diseñar tal edificio y me lo paso por el forro de los cojones estoy engañando estoy engañando de una manera de una manera absolutamente que solo lo va solo lo va a averiguar cuando se termine la obra es que es que solo pasa en nuestra profesión que se desvían los presupuestos un 25 un 30 un 40 un 50% con la mayor normalidad y que y que no nos sentamos nada responsables como si no hubieras hemos sido cosa nuestra coño es que si a mí me pide un cliente que quiere una cosa una casa sostenible le tengo que decir de acuerdo te va a costar un 40% más estás dispuesto a pagarlo entonces lo primero mi límite es no engañar al cliente y creo que todos sabemos cuánto cuestan las cosas entonces yo estoy por supuesto a favor sin ninguna duda de la sostenibilidad y tenemos una responsabilidad pero si esa responsabilidad individual no se convierte en una responsabilidad colectiva es imposible que hagamos nada con esto es que necesitamos el apoyo de la administración de las leyes tienen que cambiar la normativa para obligarlo sino de qué sino que qué cliente va a pagar un 40% más no sé yo desde luego no los tengo yo tampoco por mucho dinero que tengan que te aseguro que tienen pero es que no la gente al final pues bueno pues que contagie un poco o sea es que la calefacción es que al final ese es el problema Joaquín que no que no se comunica bien las o sea ya no te vienen para decirte oiga Joaquín yo quiero una casa sostenible y no quiero otra cosa bueno pues que no ¿por qué pasa eso? pues porque no nos hemos comunicado bien pero no es verdad Eduardo porque yo vengo de diseñar una casa prefabricada ahora enana sostenible y súper pequeña la hemos hecho de 92 metros cuadrados como nosotros yo no te digo que hago la mansión que hace Joaquín pero somos más en el lujo que en esto pues ha quedado ideal y espero de vender muchísima y probablemente me salverá la casa prefabricada sostenible de 92 metros cuadrados entonces ¿sabes lo que te quiero decir? yo creo que nosotros somos mandados según el proyecto que te entra como he dicho antes Joaquín estoy de acuerdo contigo que hay que comunicar mejor el discurso social o la investigación que hay detrás cada proyecto una cosa que no hemos hablado hemos hablado sobre los proyectos que hacemos tú eres colega Joaquín y yo pero lo que no hemos dicho a Félix a Ducho cuánto trabajo hay detrás para llegar a ese resultado nosotros por ejemplo investigamos muchísimo nos formamos estudiamos pensamos investigamos buscamos hay todo un trabajo que no es solo hacer un proyecto un planito pues eso es lo que habría que comunicar más el esfuerzo que hay detrás del resultado final no no claro obviamente obviamente pero si si nos viene un tipo de cliente en concreto es porque proyectamos eso hacia afuera o sea quiero decir habrán otros despachos que solo recibirán clientes que quieran casas sostenibles porque proyectan esa imagen totalmente como habrá quien me hace eso de escuela o ayer me llamó un asesor hospital ¿sabes? estoy de acuerdo contigo nosotros somos un poco más todoterreno por ejemplo nosotros en Madrid hemos dibujado ahora en Navidad por la ciudad de Madrid la luz de Navidad de la calle Serrano y un álbor hecho con corazones que estaba en Plaza del Oriente enfrente del Palacio Real pues mira se ha sabido que éramos nosotros pero te diré no un tanto pero tú no sabes la satisfacción de ver la gente ahí que se hacía los selfies yo iba a los comentarios iba a saber con el gorro a la italiana que nadie me que reconociese a escuchar o iba a los comentarios los niños que preguntaban la gente que lo comunicaba todo el mundo publicándole y al final nosotros estamos detrás con nuestro esfuerzo porque yo diseñé este álbor de Navidad durante el lockdown y de golpe pensé tengo que hacer un mensaje social un poco como decías tú para los ciudadanos de Madrid que tiene que ser algo de amor que una que nos separe y por eso creé un álbor de corazones porque había un discurso social detrás de lo que habíamos sufrido todo de estar tan encerrado y de no poder salir a la calle pero la gente al final no sabía el discurso que había pero había algo magnético que le cogía y decía cuánto me gusta ese álbor o amigos que me decían has visto el álbor de Plaza de Oriente de corazones me encanta y yo decía volvemos a diseñar vosotros ¿sabes qué quiere decir? tampoco siempre hay que ponerse medalla como decía Joaquín me da igual cuántos pins tengo si verde, amarillo o mar cuando llega el mensaje a la persona que no sabe que es un arquitecto porque a veces nuestro mensaje te llega a la gente que no sabe que es un arquitecto cuando nosotros diseñamos el parking de la Plaza Pedro Cerro lo que era chueca ante Vázquez de Media entrevistaba a la gente y decían ¿por qué usted aparca el coche en este parking? porque me encanta mismo si tardan cinco minutos más a ir a trabajar en la pescadería pues este es nuestro cliente final una persona que no sabe que es un arquitecto una persona que trabaja en esta sociedad pero que de golpe la estética le ha llegado algún mensaje no sé cuál pero que le hemos despertado algo que antes no sabía y que gracias a la estética reacciona de otra forma no, no desde luego y Eduardo y te voy a decir una cosa que voy a reconocer me ha parecido muy interesante tu observación y creo que tienes razón para mí la sustentabilidad no es una prioridad tienes razón yo estaba pensando y entonces digo qué tipo de cliente me viene a mí yo estoy vinculado con el lujo vinculado con 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 un mundo que a mí que a mí no me interesa pero es al que se me ha vinculado y lo acepto porque es el que me da de comer ya pero también has proyectado esa imagen a lo largo de tu carrera o se ha proyectado sola la imagen cuidado Eduardo bueno no es igual a veces eres eres de casa sin saberlo en la vida que piensa por ti te pone delante no, no está claro está claro creo mira esa crítica no yo asumo esa crítica o sea creo que Teresa tiene razón en el sentido porque de verdad que no ha habido un objetivo en mí o sea yo pero 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 es de reconocer que es así cuando yo acepto un reportaje en el Ola sé lo que las consecuencias que tienen cuando cuando pero es decir que cuando yo empecé con con clientes así como súper conocidos a lo mejor de manera ingenua te lo juro o sea yo mi primer futbolista a mí no me gusta nada el fútbol o sea no puedo soportar el fútbol o sea no puedo soportar a los futbolistas al fútbol el mundo del fútbol me parece todo mi primer cliente fue Fernando Hierro yo no conocía Fernando Hierro no 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 era capitán del Real Madrid capitán de la selección capitán de no sé y a raíz de ahí bueno pues pues se me se me vinculó con gente en el que bueno pues sí pues sí pues yo habré dado esa imagen es que pues pues lo lo asumo es que no créeme que no ha habido esa intencionalidad pero asumo que yo me he buscado me lo he buscado claro pues cuando uno cuando uno sale en la televisión en grandes medios en habla de de presupuestos millonarios se ven casas de multimillonarios y pues 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 claro pero pues sí pero pero es curioso porque nadie habla de los presupuestos millonarios de de un museo de tal entonces tú te enseñas una casa y parece como obsceno bueno pues la arquitectura al final tiene también que ver con 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 la economía coño con 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 el coste y no es lo mismo proyectar un 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 edificio a cuatro mil euros metros cuadrados que a mil es que el diseño es diferente es que es que no entonces bueno pero reconozco te lo digo Eduardo cuando lo has dicho mi prioridad no es la sostenibilidad debería de serlo como profesional pues 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 no 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 o sea me parece que es vital que como colectivo el ser humano tenemos que poner las pilas pero es que te lo digo me pilla me pilla me va grande me va grande si yo me pongo a renunciar a mi clientela porque no te he criticado a sostenibles es más si me no me permito enjuiciar a mi clientela es que a mí cuando me dicen es que este es un chorizo es que este no sé qué es que es que yo no me no juzgo a mi cliente no lo juzgo si me paga de manera legal es que no miro más allá ahora si me pongo si me pongo a juzgar a mi cliente me quedo sin clientes si me lo permites creo que acabas de marcar un punto porque estábamos hablando y con lo que aportaba Eduardo eso cultura valores el autor cómo esto se vehícula qué es lo que se transmite cuál es la didáctica y cómo eso genera oportunidades y has hecho un comentario mi proyecto para Fernando Hierro fue mi primer proyecto ¿cómo? eso es así o sea esa gran oportunidad cualquiera puede tener esa gran oportunidad o te lo pregunto de otra manera el punto de partida es importante si no es un punto de partida y ya tengo a cierto nivel ¿lo tienes mal? mi primer proyecto no fue no fue no fue Fernando Hierro fue mi primer futbolista como lo he hecho cada vez futbolista pero el punto de partida a ver el punto de partida es fundamental o sea yo soy perfectamente consciente que soy un buen profesional pero soy un grandísimo afortunado si yo no hubiese sido hijo de Juan Torres presidente de ACES y de Florentino Pérez en la época y tal yo he huido de eso yo afortunadamente no se me conoce como hijo de pero yo no hubiese podido permitir con 24 años montar un estudio ¿de qué? mi primera mi primera oportunidad fue porque yo no quería trabajar para ACES porque no quería vivir en Madrid no quería trabajar para mi padre pero mi padre se murió mi hermano y me dijo hazme la casa mi primer gran proyecto fue la casa de mis padres es una casa absolutamente obscena de 3.000 metros cuadrados jamás hubiese podido enganchar una clientela así si no tengo esa primera oportunidad yo soy perfectísimamente consciente de que como uno empieza es vital pero hay que saber aprovechar esa oportunidad también hay que hay que convertirla en bueno pues en 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 una en una ventaja mucho ha renunciado a esa primera oportunidad trabajar para mi padre fue un delirio me volví a jurar a mí mismo que jamás no trabajaría ni para mi padre ni para Florentino nunca más en mi vida y así lo he hecho nunca he vuelto a repetir pero esa primera oportunidad claro claro que tiene o sea las cosas no surgen de la nada las surgen de repente no y tal y todo hay todo hay un primero y claro que es vital ese inicio importantísimo por supuesto muchas gracias nos estamos acercando a las dos horas y no quiero robaros más el tiempo tengo que agradecer vuestra sincera honestidad que habéis tenido todos en la tertulia de hoy que quizás no estamos acostumbrados a que nuestro colectivo hable de esta manera no sé si hay algún invitado que quiere añadir algo más a lo que hemos hablado tenemos todavía ocho minutos pero me gustaría también presentar el tema de la próxima semana si alguien quiere hablar alguien quiere decir algo voy a compartir la pantalla el tema del próximo mes no dentro de dos meses será construir catedrales la Sagrada Familia como ejemplo contemporáneo nos ha confirmado la asistencia Jordi Faulí el arquitecto director del equipo constructor de la Sagrada Familia y estamos pendientes de confirmar la la fila cero de invitados por lo por lo escuchado y visto parece que todos somos creadores de nuestra realidad y para ello nos inventamos multitud de relatos que intentamos difundir por todos los medios a nuestros coetáneos este próximo relato que vamos a hacer el día 6 que cuenta con millones de servidores y otros tantos detractores solamente apuntar que a lo mejor es la primera en la historia que se organiza una tertulia abierta para hablar de este relato con ilustración libertad y educación esperamos acabar de confeccionar el cartel con ilustres invitados para que nos puedan dar su opinión al respecto y ayudarnos a formar nuestra opinión al respecto tal y como ha pasado hoy muchas gracias a todos nos vemos en un par de meses y muchísimas gracias a todos por vuestra participación esta noche gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a todos un placer adiós chao chao hasta luego chao chau